Amigos de Copyroger Flyer Team, bienvenidos a bordo. Estamos ya en la aproximación a Sacramento, California. Hay cuatro aeropuertos grandes internacionales. Vamos al aeropuerto que se llama Sacramento International. El código OACI es K de Kilo, S de Sierra, M de Mike y F de Fox. Por orientación del viento e intensidad, nos están dando la aproximación a la pista 1.6 derecha. Les vamos a estar dando por ahí detallitos del vuelo. Estamos volando ahora con 16,500 pies descendiendo para 12,000. Y vaya, pues les vamos a estar dando detalles. La temperatura en el exterior de Ratt, le llamamos Rattmer Temperature, es de 0 grados centígrados. Y ahorita entramos a las nubes, podríamos tener formación de hielo. Lo que hacemos es que ponemos calentador en las entradas de nuestros motores. Le llamamos Inlet. Y prevenimos la formación de hielo que pudiera provocar que tuviéramos Flame Out. O que se apagaran los motores, mejor dicho. Ya los tenemos, ya estamos protegidos. Tenemos 15,000 pies. Esa capa está a 12,000. Y nos vamos a proteger. Les vamos a dar cuando entremos a la capa y cuando salgamos. No se despeguen. Amigos, tenemos 13,500 pies. Vamos a entrar a la capa. Tenemos temperatura fría. Les comentaba, estamos protegidos con los Inlets. No requerimos de calentamiento en el borde de ataque de alas. Y allá atrás, en el plano horizontal, que es el elevador. Estamos ya prácticamente dentro de capa. Va a ser una capa delgada de unos 1,000, 1,500 pies. Y aprovechamos para estar con la narrativa. Según nuestra carta de aproximación, tenemos que descender para 12,000 pies. Y tenemos 45 segundos para hacerlo. 1,000 pies sobre 12,000. Era el aviso que me está dando mi estuano Dani. Y pues ahí vamos. Siguiendo las indicaciones de la carta de aproximación. Tenemos ya 12,800 pies. Estamos fuera de esta primer capa. Hay otras capas inferiores. Vamos a ponerla en pausa y regresamos. Chegamos ya nuestro siguiente punto. Ahí nos dice que bajemos de 12,000 a 9,000 pies. Es lo que estamos haciendo. Y que reduzcamos nuestra velocidad de 280 nudos a 240. 240 nudos. Me está diciendo y corroborando a mi compañero Dani. Esto está en una carta de aproximación. No lo estamos inventando. Eso ya está dicho. Ya está hecho. Ya está calculado. Vamos a seguir únicamente las indicaciones. Y vaya. Esto es una aproximación instrumentos. Amigos, es la aproximación que estamos siguiendo. Se llama Sutter to Arrival. Es una aproximación GPS, por llamarlo de esa manera. Estamos siguiendo lo que ahí nos dice. Y vaya. Nos lleva a interceptar casi, casi la trayectoria final y aproximación de la pista 1.6 derecha en Sacramento. Amigos, pues estamos ya con 7,000 pies. Este es un paneo de la ciudad de Sacramento. Sacramento, California. Es el norte de California. Y vaya. Pues estamos completando nuestra aproximación. No se despeguen. Amigos, pues seguimos ya con nuestra aproximación. El aeropuerto lo tenemos a la derecha. Nos autorizaron a volar a 3,000 pies. Y allá una sorpresa. Woodlands. El lugar donde se encuentra el mejor restaurante de mariscos de Sacramento. Las Islitas. Comida del Clan del Río, Nayaret. Visítenlo. Ya le di un mejor enfoque allá a la cámara. Me hizo la observación. Mi Dani. Y allí está Woodlands. Donde se encuentra el restaurante Las Islitas. Vayan. Visítenlo. La mejor comida de mariscos en Sacramento. Vuelvo a saludos a nuestros amigos de Las Islitas. Ziztlan del Río, Nayaret. 30 grados de aletas. Las 30. Amigos, pues estamos ya en la aproximación final. La pista 1, 6 derecha. Sacramento, California. Sacramento Internacional. Full flat. Full flat ahora. Tenemos un poquito de viento cruzado. De la derecha. Lo vamos controlando. Lo vamos manejando. Más 5. 700 sentimientos. Y Dani aquí cuidándome las espaldas. Virre. Ok. Virre. Estamos en tierra. Hemos llegado. Un poquito de viento cruzado. Nuestro destino está al final de la pista. ¿Qué hacemos? Vamos a mantener un poquito la nariz arriba. La vamos a aterrizar suavemente. Muy suave. Tener control direccional. Y nos movemos hasta el fondo de la pista. Y nos movemos hasta el fondo de la pista. Bueno, ya nos confirmó la torre de control que vayamos hasta el final de la pista. Demos a la izquierda y allá está nuestro destino. Bienvenidos a Sacramento. Los pongo un poquito en pausa y nos vemos en la plataforma. Estamos llegando a la plataforma. Tenemos nuestra ambulancia aquí del lado izquierdo. Estamos un poquitito afectados por la luz de la plataforma, de los hangares. Se pierde un poquitito la visibilidad. Tenemos ahí al Marshall. Dándonos instrucciones. Estamos llegando. Bienvenidos a Sacramento. Pasamos migración a aduana. Y en unos instantes nuestro bebé rumbo al hospital Shriner. Sacramento, California. Bienvenidos.